Tu Maja Sadhana puede ser tu matrimonio, tus hijos. Tu Maja Sadhana puede ser tu trabajo, puede ser todo. Esa es tu gran práctica. El yoga no se practica, y esto es algo que siempre les recuerdo, no se practica una hora en un tapete. Yoga se practica las 24 horas. Se practica en tus pensamientos, en tus emociones, en el control de todo eso. Se practica en el valor que le das a tu esposa o a tu esposo. Se practica en la entrega que le das a tus hijos. Se practica en la entrega que le das a la humanidad, en la compasión que les das. A lo mejor, tú nunca vas a saber si ese día que tú le diste una sonrisa a alguien, esa persona estaba pensando, a mí nadie me voltea a ver, y si mejor me mato. Y tú lo volteaste a ver y tú le sonreíste, y le cambiaste la perspectiva, y dijo, ok, bueno, un día más. Bueno, un día más. Y ese día se convirtió en un año, y ese año se convirtió en la sanación del alma de esa persona, y todo vino de tu sonrisa. Ese día. Entonces, esa es la gran práctica para mí. No es necesariamente hacer la primera serie. O algo, ¿no? O sea, esa práctica es la que llevas. Esa es la práctica que llevas. Qué padre, qué bonito, la verdad, que digo, ojalá y todo mundo fuera igual, ¿no? Que fuéramos por la vida así.